Especialmente para ti, adulto mayor, para que te ejercites. Hoy les hago unos ejercicios especialmente para adulto mayor que tienen dificultad de movilidad en sus manos, en sus brazos. Son sencillos. Vamos a dar inicio. Háganlo a su ritmo como siempre. Bien sentaditas. Aquí, sucia que sea segura. Vamos a empezar. Vamos a hacer, a estirar así. Esto nos va a servir para movilizar nuestros brazos. Primero con los dedos índices. Seguimos con los otros. Todos los dedos los van a ir pasando para movilizarlos. Esto lo van a hacer lo que ustedes calculen que puedan. No les digo que hagan más. Con todos sus deditos. Vamos a hacer el segundo. Esto lo van a hacer con sus manitas así. Agarran y van haciendo. Es para movilizar bien sus dedos. Pasen como. Pueden empezar de un lado. Pasen. Terminan. Si están un ratito, hagan sus respiraciones. Háganlo despacio, a su ritmo. Se tienen que ir haciendo así. Es para que tengan movilidad esos deditos y también se ejercitan los brazos de una vez. Los brazos son sencillos. Los brazos son sencillos. ¿Ven? 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 Lo haciendo. Lo pueden hacer de esta forma. Para acá. Para el centro. O bien desde el principio. Para acá. Con sus manitas. Ahí está. ¿Ven? Es sencillo. Vamos con el siguiente. Este. Vamos a hacer trabajo. Apretando lo más que puedan. Siempre respiran. Ahí están movilizando sus brazos y sus dedos, sus manitas. Ahí estamos. Vamos con el siguiente. Vamos a empezar también haciendo de esta forma. Para abajo. Aquí. Subimos. Lo hacen varias veces. Ahí van a ver cómo sienten sus brazos. Se están moviendo lo principal. Seguimos. Otro poquito. Aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí están movilizando bien sus dedos. Ahí está. Este otro. Van a. Como que van a apretar. Como que quieren pegar sus manos. Así. Lo tienen que ir haciendo. A eso van a movilizar bien sus dedos y sus brazos. Esas articulaciones se van a poner suavecitas. Miren. Háganlo a su ritmo. Ahora vamos a poner. Nuestros pulgares van atrás. Y este van a hacer como ver así sus deditos. Vean. Como que están tocando piano. Ahí está. Lo mueven. A su ritmo, por supuesto. Hay unas que les va a costar, pero lo hacemos. O sea, a veces acercan a uno de los deditos. Ahí está. Los pulgares los agarran. Esto que queden así sus deditos. Como que fuera, están tocando piano. Ahí está. Vamos a utilizar dos cojines de esta forma. Así. Porque estos vamos a ponerlos para abajo. De esta forma. Miren. Siempre echándole fuerza un poquito. Para que sus manos y sus brazos. Miren. A la vez están. Los dos están ejercitando. Siempre lo hacen a su ritmo. Procuran echar fuerza en sus manos y sus dedos para que se movilicen bien. Bien. Este otro. También con los dos cojines. Esto vamos a poner nuestros brazos de esta forma. Y vamos a apretar con todo nuestro antebrazo para poder empujar y ejercitar. Miren. Con toda la fuerza que puedan. Ahí están ejercitando sus brazitos. Están cómodos en una silla. Lo principal es que se ejerciten. Son fáciles. Vamos con el último ejercicio. Esto lo vamos a sentar bien. Bien apoyadas. Vamos. Adelante. Para atrás. Adelante. Para abajo. Adelante. Arriba. Adelante. Para abajo. Adelante. Para arriba. Adelante. Para abajo. Bueno. Espero que sean de mucha utilidad. Sencillos. Pero eso los mantiene activos. Con tres minutos que hagan es suficiente para mantener activos sus brazos y sus manos. Porque nuestras articulaciones se pegan. Siempre a su ritmo. Con todo cariño. Como siempre. Para las personas que lo están necesitando. Con todo mi cariño.